Voces por el agua Diálogos por un manejo democrático y con justicia en el acceso al agua Una producción de la red Waterland Govasit ¿Qué tal amigos, amigas, internautas? Una vez más en este podcast Voces por el Agua Un podcast elaborado por la red Waterland Govasit Los saluda su amigo Alex Caldera desde México Y en esta ocasión hablaremos del libro Agua, Poder y Racionalización en la provincia de Mendoza, Argentina De Jorge Daniel Ibarz, que ahorita lo presentaré, que desde Mendoza está conectado Y presento a Esteban Castro, ¿qué tal Esteban? Muy bien, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, y pues bueno, aquí con el honor de contar con Jorge Muy bien, muy bien, sí, es un placer poder hacer este podcast Tiene mucho que ver con uno de los esfuerzos que la red ha venido haciendo Para darle un lugar a nuestros investigadores jóvenes Que es mejor llamarlos así que estudiantes Jorge fue uno de estos investigadores jóvenes que participó en nuestro premio Que damos a estudiantes de maestría y doctorado Del cual puedes hablar un poquito Bueno, antes de eso quisiera saludar a Daniel, a Jorge Daniel Ibarz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la oportunidad que me están dando acá Bueno, celebro este momento y esta ocasión Que estamos hablando de distintas partes del mundo Así es En el marco de esto que ha sido tan grato para mí Como la publicación de un trabajo basado en mi tesis doctoral Muy bien, ahorita nos platicarás precisamente ese contexto y la génesis del libro Como bien nos decía Esteban, la Red Water, la Duasid Tiene un premio anual de tesis de postgrado Tanto en categoría de maestría como de doctorado El caso de Jorge Daniel es el premio de 2014 Y pues bueno, vemos ya materializada la obra publicada por la red Con el apoyo de la Universidad Estadual de Paraibá Y la editora misma de la Universidad Estatal En ese sentido, pues bueno, el premio, como decíamos, se celebra cada año Se presentan miembros de la red, es decir, no es un concurso de tesis abierto Sino precisamente está hecho para reconocer la labor de los miembros de la red En ese sentido, para poder participar hay que tener por lo menos un año de pertenecer a la red Generalmente, quien ha dirigido estas tesis, pues son miembros activos de la red Que pues invitan a sus estudiantes a incorporarse, a presentar sus trabajos una vez concluidos Y bueno, obviamente el comité editorial de la red Waterland Goazit Genera todo un comité evaluador Con una revisión estricta en términos académicos Donde varios jueces califican cada una de las tesis Y en ese sentido, pues bueno, nos arrojan resultados Que en esta ocasión, pues para este año, Jorge ganó en la categoría de tesis de doctorado Entonces tenemos en ese sentido este libro, que es uno de los incentivos que se tratan de generar con esto Además de que quien además participa y que pues bueno, no quede en primer lugar La verdad es que todas son tesis de gran calidad Se publica un cuadernillo de trabajo, un cuaderno de trabajo de la red Que hasta ahora ha estado coordinado Jorge Sánchez Rodríguez de acá de México Y que también ahí tenemos varios de los resultados Este libro, adelanto, lo pueden descargar de la página de internet de la red Recuerdo en www.waterland.org Y en la parte de publicación de libros ya está este libro Esteban, no sé si quieras agregar algo más No, yo creo que es muy bueno poder escuchar a Jorge que nos cuente Quizás solo aclarar que ya hace tiempo estamos publicando los libros Con una asociación de editoras en varios países El de Jorge, como tú dijiste, tuvo el apoyo de la Universidad Estatal de Paraíba en Brasil Pero también participaron otras editoras, aparte de la red misma Que está funcionando como editora Y ahora estamos a punto de sacar una segunda versión Que va a tener una coeditora allí en México, cerca de ti Que es la Universidad Jesuita de Guadalajara La editora de la universidad Y también con un sello de España Lo cual ayuda a la diseminación de los libros Pero sí, sería muy bueno escuchar a Jorge por su periplo El libro también tiene el sello de la universidad en la que él desarrolló su doctorado Y aprobó, que es la Universidad Nacional de Quilmes Aquí en Argentina Así que bueno, ahí que Jorge Pues Jorge, platícanos Ya pensabas platicando que esta investigación Es parte de tu tesis doctoral Pero bueno, platícanos cómo surge la idea Y cómo empiezas a problematizar El problema específico que abordas En el caso de tu libro Bien Creo que Esteban lo definió muy bien Cuando dijo Es un periplo Quienes tenemos la experiencia de haber hecho una tesis de doctorado Bueno Sabemos que Es una instancia muy particular de la vida En la que Con esto no quiero naturalizar ciertas cosas Pero en que uno Se toma de manera casi obsesiva La forma de hacerlo Yo hice Vale recordar La tesis de doctorado En el marco de una beca doctoral Otorgada De una beca doctoral Bien digo Otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Y aclarando que se hizo En el marco de un proceso de reconstrucción Del sistema científico argentino A partir De que se inició en el año 2003 o 2004 Bueno en ese marco Yo obtuve una beca doctoral Para que Nada Desde la Desde el Que estaba terminando la tesis de sociología Porque de carrera de grado Yo soy sociólogo Me interesó la problemática del agua Y estudié un caso muy pequeño Sobre contaminación de aguas Aquí en Mendoza En la tesis de doctorado Y Y Elma Montaña Cuando Que participó Justo fue convocada Para el Tribunal de Defensa De Tesis Ella misma Cuando leyó la tesis Me Me convocó Para hacer un estudio Más amplio En torno al Al poder social En torno al agua En tierras secas En un lugar como Mendoza Que Este Bueno Como se desarrolla en el libro Este Los oasis Donde está el 99% De la población Y el 99% Del Del producto bruto geográfico No son más del 3% No alcanzan al 5% De la superficie Este En ese sentido Digamos Con una oferta Ambiental Por No quisiera utilizar Estas palabras Que tienen Remora A Mercantilización Pero con una oferta Ambiental Tan limitada Las luchas En torno al agua Hacen de Mendoza Verdaderamente Lo que Este Hacen de Mendoza Una sociedad hídrica Moderna Los entramados Sociales Se asocian Fuertemente Bajo la consigna Del control del agua Entonces En ese marco Yo inicié Un estudio De doctorado Sin embargo A mí Más allá De la preocupación Concreta Por el agua En Mendoza Me preocupaba Esto que En los últimos años Muchos autores Han definido Como El Antropoceno O mejor dicho El capitaloceno La crisis ambiental Global Y el agua Como una Esfera más De esa crisis Ambiental global Y esa crisis Ambiental global Como una arista Más De una De lo que yo entiendo Estamos atravesando En este momento Una verdadera Crisis civilizatoria En la que Quizás Como Nuestros congéneres De hace 100 años Tenían un horizonte Más claro Quizás hoy Nosotros no tenemos Pero sí estoy convencido De que estamos Atravesando Una crisis Civilizatoria Entonces El tema Del agua Y del control Social del agua En Mendoza Una tierra seca Como decía Con una oferta Ambiental Tan limitada Me resultó Sumamente estimulante En cinco años Que dura la beca Inicié muchas lecturas Hice una maestría En ambiente Y desarrollo sustentable También en la Universidad Nacional De Quilmes Para ampliar Un poco más Los horizontes teóricos A partir De los cuales Analizar Este problema Pero Llegando Yo no diría Una etapa Bien avanzada De la beca Estaba verdaderamente Preocupado Porque Porque no podía Definir Digamos Y porque Cuesta mucho Esto Y porque El ejercicio De abstracción Científica De producción De conocimiento Científico Al momento De plantear Una pregunta Realmente Es un Trabajo Una pregunta De investigación Es realmente Un trabajo Muy arduo Es un trabajo Muy complejo Y necesita Un tiempo Verdaderamente Un tiempo De maduración En aquel momento Yo me tuve Que preguntar Entonces ¿Cuál era Mi preocupación Después de tantas Lecturas Y de tantos Años De estar Imbuido En el En el En el Trabajo En lo que En los cronogramas Uno pone Como lecturas Bibliográficas Me tuve Me tuve que Preguntar Por el Propósito Original De por qué Quería Doctorarme En ciencias Sociales Y por qué En temas Ambientales En el Marco De esta Beca Codicet Y Precisamente En ese En ese Marco Pude Definir Una pregunta Que era O un Objetivo ¿No? Este De investigación Que era Conocer Las vinculaciones Entre Esto que yo En la tesis Ya de De maestría He llamado Esta macro Dinámica Propiativa Destructiva De capital Cómo se Expresaba En Mendoza En particular Y cómo se Expresaba En particular En las En la dimensión Subjetiva En los Productores Agroindustriales Que utilizaban El agua En Mendoza ¿No? Entonces Tenía una doble Preocupación Las transformaciones Espaciales Que en Mendoza Se expresan Con el Corrimiento Con la Con el Corrimiento De la Frontera Hacia el Oeste Hacia el Pie de la Cordillera De los Andes En busca De suelos Más Arenosos De suelos Más Profundos Y sobre Todo De agua Más Limpia Y de Estar En la Cabecera De los Ríos Para poder Obtener El agua Antes ¿No? Esas Transformaciones Espaciales Pero también Las transformaciones Subjetivas ¿Cómo Estos Actores Sociales ¿Qué Discursos Movilizaban Estos Actores Sociales Para justificar Su particular Relación Con los Bienes Comunes Naturales Otro Concepto Que Trabajé Mucho Durante La Tesis De Maestría En una Provincia Que Está A los Pies De la Cordillera De los Andes Y que Estaba Muy Movilizada En aquel Momento Cuando yo Ingresaba A la Beca Por la Lucha Contra La Mega Minería Saqueante Secante Y Contaminante Lucha De las Cuales Participé Entonces Ya Yo mismo Me empezaba A preguntar Sobre La Pertinencia Del término Recurso Natural Para referirme Al agua O para Referirme A la Minera A la Minería Al oro Que se Podría Extraer Que Potencialmente Se podría Extraer Por un Conflicto Minero Que Finalmente Resultó Ese Conflicto En Contra De lo Que la Minera Pretendía Porque El Proyecto De oro En la Cabecera Del río Mendoza Cuyo El oasis Que yo analizo Está en la Cuenca De ese Río Mendoza Finalmente No se Concretó Entonces Empecé A preguntarme Por esto Por los Actores Y qué Discursos Movilizaban En lo Que yo Llamé A lo Largo Del Trabajo Y en la Medida En que El Trabajo De Campo Y El Análisis Junto Con Con Las Perspectivas Teóricas Adoptadas Iban Resultó Lo que yo llamé La administración Tecnocrática De los bienes Comunes Naturales Y del Agua En particular Entonces Me pregunté Digamos Por los Discursos Que Movilizaban O Las Racionalidades Que Subyacen A estos Discursos Y también Me preguntaba Acerca De la Potencia Y los Límites De este Patrón De poder Y racionalidad Dominante En el Uso Del Agua Agroindustrial En Mendoza Esa Era Así De ese Modo Pude yo Plantear El Problema De Investigación Y a partir De ahí En un Diálogo Entre El Material Primario Que iba Obteniendo Y la Perspectividad Teórica Que había Adoptado Bueno Fue surgiendo Esta Pregunta De Investigación Y pude Pude Finalmente Llegar A un Trabajo De Tesis Doctoral Que Es el Que Finalmente Defendí En la Universidad Nacional De Quilmes Y Y que De algún Modo Digamos Pues se Transforma En este Libro Que Estamos Presentando Ahora Claro Tú Dices Que Uno de Los Fines Del Trabajo Es Dar Cuenta De Las Implicaciones Del Proceso De Generalización De La Racionalidad Instrumental En La Apropiación Y El Manejo Del Agua En Bueno Obviamente En La Zona De Mendoza Y Ya El propio Esteban Ha Trabajado El Tema De Las Subjetividades De Los Actores Sociales Del Agua Sobre todo En esta Lógica De Enfrentamiento Entre Técnicos Y Los Actores Sociales Donde Hay En la Gestión Del Agua En Nuestras Regiones Y Y Durante Mucho Tiempo En El Mundo Los Primeros Es decir Los Ingenieros Han Dominado Aquí ¿Cómo Alcanzas A Visualizar Esa Disputa Entre visiones? Eso Fue Una Pregunta Que Cortó Por La mitad Del El Trabajo Que Tuve La Oportunidad De Hacer Dado Que Yo Originalmente Me Preguntaba Por Las Distintas Racionalidades Que Habían En Torno Al Uso Del Agua Ya Que Como Si Aceptamos Esta Idea De La Dualidad Estructural Intrínseca A Nuestras Sociedades Yo Pensaba En Contrar Muchas Racionalidades En Torno Al Uso Del Agua Sin Embargo Lo Que En Paralelo Con Este Trabajo Que Podríamos Denominar De Sociología Ambiental Iba Trabajando En Algo Más En Paralelamente Con Las Discusiones Más Clásicas De La Marco Este Estudio Empecé A advertir Que Este Traslado De La Frontera Agroindustrial Hacia El Oeste Hacia El Pie De La Cordillera De Los Andes Era Un Traslado Que Redundaba En Mayor Concentración Económica Las Propiedades Que Se Perdían Hacia El Oeste Hacia El Lado Opuesto De La Cordillera Hacia Lo Que El Montaña Llamaba La Cola De La Cuenca Operaba Al Mismo Tiempo Un Proceso De Concentración Entonces En Esa Medida Yo Pasé La Pregunta Desde Las Racionalidades Hacia El Proceso De Racionalización En Torno Al Manejo Y A La Apropiación Del Agua La Pregunta En El Camino Se Cambió Por Eso es Que Yo Me Preguntaba Acerca Bueno ¿Cuál Es La Potencia De Esto Y Lo Que Yo Alguna De Las Categorías Que Pude Elaborar A partir De Este Trabajo Que Debo Decir Que Que Fue En Gran Medida De Teoría Fundada Es Lo Que Yo Llamaba En Coincidencia Con Algunas Lecturas De Sociología Más Clásica Como Weber La Matematización Creciente De La Experiencia En La Medida En Que Yo Iba Analizando El Discurso De Los Empresarios Concentrados O De Los Representantes De Las Empresas Concentradas Que Se Habían Desplazado Hacia El Oeste Del Oasis Más Hacia Las Zonas Cordilleranas Lo Que Notaba Era Que Ellos Justificaban Su Apropiación Del Agua A Través De Un Manejo Específico En Las Que Ellos Iban Matematizando La Experiencia Hay Algunas Citas En El Libro Que Es Que Por E En Una Gran Bodega Nos Me Planteaban Me Planteaban Que En Una Gran Bodega Que Tiene Digamos A ver Este Proceso De Concentración También Produjo Otro Proceso En Paralelo Procesos De Integración Industrial Mendoza Tradicionalmente Se Caracterizaba Por Muchos Pequeños Oferentes Y Un Número Mucho Menor De Bodegas Lo Que Constituían Lo Que Basual Llamó Un Mercado Vitivinícolo Oligosónico Sin embargo En la medida En que Se producen Los Procesos De Concentración Con El Advenimiento Pleno De Las Políticas Neoliberales Que Se Iniciaron En La Dictadura Cívico Militar A Partir de 1976 Pero Francamente En Plena Democracia A Partir De Los Eslabón Primario Del Eslabón Secundario Y El Eslabón Terciario De La Comercialización Entonces En eso Ellos Cómo Justificaban La Forma En Que Regaban Su Viña Ellos Recurrían A Una Dicotomía Clásica De La Estereografía Hegemónica Argentina Que Es La Civilización Frente A La Barbarie Nosotros Regamos Por Goteo Nosotros Somos Ecológicos Nosotros Somos Ambientalmente Sustentables Porque Gastamos Poca Agua En El Marco De Una Oferta Ambiental Limitada Mientras Que Estos Los Otros Vitivinicultores O Los Otros Productores Siguen Regando Como Los Huarpes Los Huarpes Refiriéndose A las Etnias Tradicionales A las Etnias Precolombinas Que Habitaron Esta Zona Del Oeste Y Que Vale decir Nos Legaron Todo Un Sistema De Distribución Superficial Del Agua Como Son Las Acequias Realmente Muy Peculiar Y Me Animaría A Decir Casi Único En el Mundo Sin Embargo Digamos Esa Forma De Administración Si Se Quiere Un Poco Más Democrática Del Agua Una Forma Administración En La Que Había Que Hacer Acuerdos Digamos Formales E Informales Con Tus Vecinos Para Acceder Al Agua Ahora Esa Forma De Agua Cambia Por El Pozo Que Libera A Este Gran Empresario De Ese Tedioso Mecanismo Democrático Del Agua Entonces ¿Cómo Justificaban Esto Diciendo Nosotros Matematizamos Nosotros Controlamos Nosotros Vemos Cada Gota No Echamos A La Viña Una Gota De Agua Y Paradójicamente Nosotros Que Somos Mucho Más Ambientales Somos Mucho Más Aceptados Por Los Mercados Internacionales Y En Una De Las Oportunidades Pongo En El Ingeniero De Una Gran Bodega Dice Vos Ves Nuestra Viña Y Esta Hermosa Y Da Buena Producción Dice Y Ves Las Villas Nuestros Vecinos Que Tiran Agua Y Está Muy Mal Dice Ellos Tienen Como Su Castigo No Dice La Palabra Castigo Pero Ellos Tienen Una Mala Actitud De Riego Y Ese Es El Pago Por Su Mala Actitud De Riego Lo Que Yo iba Observando Es Que Esta Necesidad De Control Y Administración Y De Auto Administración De La Vida En Sentido Amplio Ya No Solo Se Limitaba Al Agua Las Plantas La Viña Se Saca Fotografía Satellital Y Con La Fotografía Satellital Se Analiza La Colorimetría De La Hoja Y Con La Colorimetría De La Hoja Ellos Pueden Analizar Si La Planta Está Recibiendo Según Sus Propios Estándares Aunque Se Lo Atribuyen A A La Vida Demasiada Agua O Poca Agua Es Si La Planta Está Muy Verde Es Que Está Gastando Mucha De Su Energía Que Debería Ser En Producir Una Uva Con Mayor Tenor Azucarino Y Porque Eso Después Se Va a Transformar En Una Fermentación Alcohólica En Mayor Tenor Alcohólico Está Gastándola En Hoja ¿No? Digamos Entonces Yo Podía Observar Cómo Le Atribuían Ciertas Características De Esta Matematización De La Experiencia Y Esta Administración Tecnocrática De La Vida A La Propia Planta O sea Las Atribuciones De Sentidos No Eran Subjetivizando La Planta Pero Subjetivizándola De Una Manera Asociada A Los Requerimientos De Esos Mercados Mundiales Que Ellos Intentan Satisfacer Entonces Esta Administración Eficiente No Era Sino Un Modo De Legitimar Determinados Usos Del Agua Y Fundamentalmente Determinada Apropiación Del Un Proceso De Concentración Yo Termino Diciendo Administrar Para Dominar Y Dominar Para Administrar Se Sirven De Una Serie De Tecnologías Para Poder Hacer Esto Como La Cámara Sholander Por Ejemplo Que Mide La Viborosidad De La Planta Que Mide Los Vasos De Sabia De La Planta Mide La La Velocidad A La Que Circula La Sabia Y Eso Depende Del Agua Se Somete A La Planta Por Ejemplo A Un Estrés Hídrico Para Que La Planta Despertarle Es Instinto Reproductor Y Que Mande La Mayor Cantidad De Uva Y La Mayor Part De Su Vida Del Aliento De Vida De La Planta Al Grano De Uva Es Es Cosa Impresionante Escuchar Como Esta Forma En La Que Por Ejemplo Se Se Administra Se Administra La Vida De La Planta Propiamente Dicha Y La propia Vida Del Ingeniero Y La propia Vida De Los Actores Que Están Ahí Como Ellos Lo Muestran Esto Como Algo Ambientalmente Sustentable En Esa Medida Es Que Yo Empiezo A Desentrañar Lo Que Finalmente Después Llamé Un Dispositivo Ecotecnocrático Producción De Naturaleza Y Por Lo Cuál Tuve Que Recurrir Al Manantial Marxista Y Concretamente A James O'Connor Cuando Habla De La Segunda Contradicción Del Capitalismo Y Él Plantea La Idea De Que El Capital Está Reconstruyendo Una Nueva Naturaleza Pero Una Nueva Naturaleza A Imagen Y Semejanza Del Capital Ya No es Imagen Y Semejanza De Dios Como Planteaban Los textos Por ejemplo Textos Bíblicos O Las Sabidurías Precolombinas Que Planteaban Cierta Relación El Hombre Como Parte De Eso Sino Que En Cierta Manera La Naturaleza O Eso Que Podríamos Llamar Naturaleza Ahora Está En Discusión Que Lo Que Es De La Naturaleza No Si La Naturaleza Existe No Existe En Planta No Solo Que Es Modificada Sino Que En Un Punto Se Vuelve Un Estorbo Si Yo Le doy Mucha Agua Ella Me Gasta En Hojas Gasta Parte De Su De Su Vigorosidad Y De Su Vida En Hojas Y Yo lo Que Quiero Es Que Me De Determinado Tenor Alcohólico Y Determinadas Características Organolépticas Para Poder Distinguir Mi Vino En El Resto Del Mundo Y Esto Empieza A Pasar Y Ahí Pasó Un Poco De Tema Pero Yo Lo Estoy Estudando En Olivo Y Actualmente Lo Estoy Estudando En Olivo Este Proceso Y El Olivo Está En Este momento En Plena Transformación Está Viviendo Lo Que Vivió En La Vitivinicultura En los 90 Pero También Lo Vi Durante El Libro Y Que Se Ramas De La Producción Industrial Se puede Apreciar Como Este Proceso De Racionalización En El Sentido De Matematización Que Reciente De La Experiencia Administración Eficiente De La Vida De La Vida Me Refiero A Los Tejidos Vivos Y La Legitimación Digamos De Ese Proceso Administrativo Eficiente Cómo Legitima Ciertas Prácticas Y Deslegitima Las Prácticas De Lo Que Yo Mercados Internacionales Esteban ¿Qué Reflexión Te Genera Esta Exposición De Jorge Yo Le Quería Preguntar A Jorge Porque También Está Yo Tuve Ocasión De Leer Tanto La Tesis Como Posteriormente Ya La Versión Que Se Publicó Estuve Muy Cerca De Todo El Proceso Y A M Me Quedó Siempre Bueno Él Acaba De Mencionar La Contribución De O'Connor Al Tema De La Segunda Contradicción Del Capital Que Creo Que Nos La Presentó Con Bastante Nitidez Pero Creo Que También Tú Trabajaste El Tema De Cómo Ese Avance Particularmente A partir De Los 90 Tiene También Un Carácter Más Cercano De La Contradicción Fundamental Del Capitalismo Tú Lo Mencionas Ahora La Pasada En Estos Comentarios Con Esa Confrontación Entre Los Nuevos Los Modernos Que Se Consideran Ambientalistas Prácticamente Y El Resto Pero No Queda Claro El Resto Quienes Son Porque Claramente En tu Tesis Y En tu Libro No No Un Actor Homogéneo Entonces Hay Desde el Punto Vista De La Lucha Social Que También Es Parte De Tu Análisis En Cierto Modo Creo Que Tú Tienes Algunos Aportes Que Me Gustaría Que Elabores O sea Tenés Esta Contradicción Está Bastante Clara Y Da Ganas De Leer El Libro Para O Releerlo En mi Caso Para Ver Esas Partes Pero La Confrontación Tú Mencionaste Por un lado A Los Guarpes Al Que Te Escuchó Quizás Le Quede La Idea De Que Bueno Era Una Sociedad Pasada Pero Los Guarpes Todavía Están Allí Pero Además Están Estos Otros Productores Desplazados ¿Por qué No Hablas Un Poco De Ese Desplazamiento Que Tiene Que Ver También Con La Concentración De Ciertas Tierras Que Tú Describes Gracias Eso Tiene Un Carácter Social Y Político Fundamental Quizás Sería Bueno Que Hablaras Un Poquito De Eso Si Te Parece Bien Si Muy bien Esteban Y Muy Pertinente La Pregunta Si La Verdad Que Yo Me Preguntaba Entonces A Nivel Teórico Tomaba Santiago Castro Gómez Quien Enuncia Que El Propone Basándose En Michel Foucault Lo que Se llaman Distintas Cadenas De Generalidad A partir De Las Cuales Opere El Poder Que No Son Independientes Entre Sí Pero Tienen Relativa Autonomía Entonces Si Teníamos Las Cadenas Molares De Poder Dice Él Lo Planteo Así En Terminos Muy Generales Puedo Decir Estas Cadenas Generales De Poder Son La División Internacional Del Trabajo Y La División Internacional De La Tierra De La Geografía De Los Espacios O La Colonialidad Tenés Cadenas Molares Que Operan A Nivel Nacional Que Podrían Ser Digamos Con La Expresión En Lo Que El Sentido Marxista Sería La Lucha De Clases Cuáles Que Expresan Digamos Las Instancias De Poder Que Hacen Esa Formación Social Específica Y Las Cadenas Moleculares Que Tienen Que Con La Subjetividad Entonces Me Preguntaba ¿Cuál Es El Nexo Que Se Establece Entre Estas Distintas Cadenas Entre La Subjetividad De Los Distintos Productores A Nivel Molecular A Nivel Subjetivo Las Tecnologías Del Self A Nivel Mesomolar Y A Nivel Molar Y Lo Que Encontré Fue Esta Idea De Los Mercados Internacionales Y La Atracción Que Los Mercados Internacionales Regionales Y Locales Y La Atracción Que Ejercen Sobre Los Territorios Mendoza Se Había Caracterizado Digamos Durante La Durante La Inserción Dependiente De Argentina A partir De 1880 Y Hasta 1930 En Los Mercados Mundiales Se Inserta Básicamente La Producción Pampiana La Producción Del Oeste Argentino Y De La Mendoza En Particular Empieza A Ser La Vitivinicultura Pero Empieza A Esa Vitivinicultura Destinada A Abastecer De Vino Y De Mostos A Un Mercado Interno Creciente En el Marco De Estas Oleadas Inmigratorias Que Hubieron Desde Fines Del Siglo XIX Y Hasta Los Años 50 Más O Menos Entonces Entonces Eso Esa Esa La Inserción De Mendoza En El Modelo Nacional Implicó Este Determinada Determinada Estructura Digamos De Esto que yo Mencionaba Al principio A ver Pequeños Productores Vitivinícolas Que vendían A Grandes Bodegas A Bodegas De Distinto Tamaño No Solo Grandes Bodegas Pero Vendían A Bodegas Que Eran Un Número Relativamente Muy Inferior Respecto De Esto Basual Hablaba Un Mercado Oligopsónico Y Tenías Todo Como en Casi Todas Las Ciudades Grandes O Relativamente Grandes Latinoamericanas No Podemos Decir Que Mendoza Sea Una Ciudad Grande Comparado No Sé Con Buenos Aires O Con México La Ciudad De México Pero Tenía Una Ciudad Relativamente Grande O De Tamaño Medio Tenía Un Cinturón Verde De Producción Hortícula Que Abastecía Al Mercado Local A Los Mercados De Cercanía Y A Los Otros Oasis Porque Yo estoy Centrado En El Oasis Norte Sin embargo Tenemos Un Oasis En El Centro De La Provincia Y Un Oasis En El Sur Y en parte También El Oasis Principal De La Provincia De San Juan Era Abastecido Por Todo Este Cinturón Hortícola En Este Proceso De Concentración Yo decía La Frontera Tratemos Imaginar El Mapa La Mendoza Ubicada Haciendo Frontera Con Chile Concretamente Con Santiago De Chile Trazando Una Línea Recta Entre El Puerto De Al Paraíso Mendoza Y El Puerto De Buenos Aires Eso Le Permitió A Mendoza Insertarse Exitosamente En Este Modelo Agroexportador Y Durante El Modelo Sustitutivo Importaciones Le Permitió Tener Un Lugar Preponderante En La Medida En Que Estaba En Un País Muy Centralizado Y Con La Economía También Bastante En El Centro Mendoza Está En La Línea Recta Entre Puerto Buenos Aires El Puerto De Valparaíso Que Es El principal Puerto de Chile Y El Buenos Aires El Puerto Argentino Tratemos De Hacer Esa idea En la Cabeza La El Riego El Riego Este Que No Hídrico Como El Olivo Como La Vid Este Necesariamente Hay que regarlo No No Puede Existir Agricultura En Mendoza Sin Riego Y Sin Riego Este Y Ese Riego Depende De Todo Un Sistema De Administración Del Agua Que Se Había Organizado Desde Fines Del siglo XIX De 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 La Ley De Aguas Que Tiene Mendoza Desde 1884 Nunca Se Cambió No Tiene Algunos Elementos Progresistas Que Podríamos Denominar Ahora Hablando Del Tema De La Última Reunión En Chile No Que Es No Puede Existir El Mercado De Agua Está Constitucionalmente Bloqueado La Posibilidad De Un Mercado De Aguas Porque El Agua Es Inherente A La Tierra Bien Entonces Imaginémonos Si Están Regando Por Mantos Es Por Gravedad Por Inundación Por Los Relives Más Inclinados De La Cordillera Sino Que Teníamos Que Asentar El Oasis Sobre La Parte Este Ahí Se Produjo A pesar De Que Hubo Un Proceso De Concentración De Que La Ley De 1884 Estableció Derechos A Perpetuidad Algunos Productores Tradicionales De Lo Que Se Llamaron Muchos Autores De La Oligarquía Mendozina Etcé Se Produjo A Lo Largo Centuria Un Proceso De Subdivisión De La Tierra En La Que Realmente Se Se Hizo Todo Un Tejido Social Que Tenía Horticultores Productores Agropecuarios Pequeños No Fundamentalmente De Vacas Porque Solo Tenía Un Poco Monopolizado El Sector Pampiano En Argentina Pero Algo De Eso Había Y Toda Una Producción Vitivinícola Y Olivícola Fundamentalmente No Quiero Decir Únicamente Pero Fundamentalmente En manos De Pequeños Productores Porque Con El Modelo De Mercado Interno De Vino Y El Modelo De Mercado Interno En General A Las Industrias Les Convenía Tercerizar El Metter Un Incremencia Climática En El Marco Un Mercado Ligopsónico Eso Tenía Sentido Eso Hizo De Mendoza Digamos Y De La Agricultura De Mendoza Y Quedó Muy Firme En La Historiografía De La Idea Aunque Ya Muchos Autores Lo Estamos Discutiendo Eso La Idea De Que Era Un Proceso Digamos Que Había Un Proceso Más Democrático Acceso A La Tierra Muy Diferente Al Modelo Pampeano De Concentración En Grandes Propiedades Eso No Es Tan Así Sabemos Que Hay Que Matizar Esa Idea Pero Sabemos Que Hubo Efectivamente Un Proceso De Diversificación De La Producción Y De Subdivisión De La Tierra Bien En Ese Marco Imagínense Eso En Los 90 Cuando Deja De Ser Rentable Por Pequeña Escala La Producción Se Van Abandonando Fincas Que Van Perdiendo Su Derecho De Riego Y Después Esa Agua Alguien Se La Deja Durante La Campaña La Llamada Campaña Del Desierto Que No Fue Sino Una Campaña Militar En 1879 Que Lo Y En Mendoza Incorpora Lo Que Es El Oasis Sur Algo Que Los Departamentos Que Se Llaman San Rafael Malargo General Alvear En Mendoza Bien Tengamos En Cuenta Eso Las Poblaciones Guarpes Que Aún Persisten Viven En Zonas De Secanos Acuerdan Que Yo Les Dije Que Entre 95 Y 99 Por De La Población Vivía En Oasis Bueno Los Guarpes Se Les Quitó El Agua Se Gastó Todo En El Oasis Y Ellos Fueron Desplazados A La Cola De La Cuenca Un Ecosistema lacustre Que Se llama Lagunas de Guanacache Ellos Quedaron Desplazados Ahí Un Dique Que Se Inauguró En 2001 Lo Inauguró El Presidente Fernando De La Rúa Una Semana Antes De Renunciar En El Medio De Una crisis Social Regulación De Los Caudales Del Río Mendoza Hacia Las Colas De La Cuenca Hacia Los Límites Del Oasis Los Huarpes Están Por Fuera O Las Poblaciones Huarpes Que Se Reconocen Como Tal Que Tienen Personería Jurídica Etc Están En Esas áreas De secano Y Se Dedican A La Ganadería Caprina De Secano Se Dedican A La Agricultura De Secano No Tienen Acceso Al Agua Directamente No Tienen Hasta Hace Poco Ni Agua Potable Tenían Ese Dique Que Corte El Agua Y Impide La Llegada La Alimentación De Este Sistema Lacustre Que Yo les decía Por Fuera Al Este De Mendoza Por Fuera Totalmente Del Oasis También En Cierta Forma Empieza A Generarles Problemas A Los Problemas Económicos De La Concentración De La Riqueza Y De Todos Los Problemas Que Ha Producido El Neoliberalismo Y Que Son Comunes En América Latina Le Genera El Problema De Que La Regulación De Caudales Entre Comillas Regulación De Caudales Permitía Les Va Cortando El Agua A Ellos Que Estaban En El Extremo Noreste Del Río Si Ustedes Pueden Ver En El Libro Hay Muchos Y De Sur A Norte El Río Mendoza Corta El Agua Y Muchos De Esos Productores Están Muchas Las Palabras Están Expresadas En El Libro Ellos Dicen Que El Principal Problema Que Tienen Es El Agua Y Empiezan A Abandonar La Finca O Parte De La Finca Pierden La producción En La medida En Que Ellos Hacen Grandes Sus hijos No quedan Ahí Sino Que Esas Propiedades Son Abandonadas Entonces Toda Esa Agua Que No Es Demandada Ahí Es Asignada Con Derechos Transitorios A Los Productores Que Están Aguas Arribas En La Parte Alta Que Justamente Son Los Productores Más Concentrados Un Caso Curioso De Esto Es La Horticultura Que Prácticamente Los Estudios Hortícolas Que Yo También Estoy Haciendo Muestran Que Los Descendientes De Españoles Italianos De Estas Bolídeas Inmigratorias Que Hablé Antes De Fin Del siglo XIX Hasta Mediados del siglo XX Han Abandonado La Producción Hortícola Y Ha Quedado Todo En Inmigrantes Bolivianos Porque Han Quedado En Inmigrantes Bolivianos Porque Los Inmigrantes Bolivianos No Solo Tienen Ese Conocimiento Tradicional Que Traen De Bolivia Y Formas De Trabajo Familiar En Las Cuales Las Grandes Empresas No Pueden Competir Con Estos Horticultores Aún Con Sistemas De Escala Por La Intensidad Del Trabajo Hay Algunos Autores Que Hablan De Relaciones De Auto Explotación Inclusive Y Los Criollos Han Abandonado Solo Son Algunos Dueños De Las Tierras Arriendan Las Tierras Pero La Vitivinicultura En Todo El Este Como No Tiene Tantos Requerimientos Hídricos Como La Horticultura Imagínense La Disponibilidad De Agua Que Necesita Una Lechuga A La Disponibilidad Agua Que Necesita Una Vid Es Infinitamente Requiere Muchísima Menos Agua Una Vid Un Olivo Entonces Esa Producción Ha Quedado En Manos De Pequeños Productores Que Muchos Autores Llaman Acá Criollos O Los Propios Actores Del Campo Llaman Criollos Acá Se les Llaman Los Indescendientes Españoles Italianos Criollos Y Los Propios Inmigrantes Bolivianos Se Definen A sí Mismo Y Los Criollos Del Campo También Los Definen Ellos Como Paisanos No Ha Quedado Digamos Toda La Producción Olivícola La Producción De Animales Por Ejemplo Conejos Inclusive Vacas Ha Quedado En Manos Ahora Qué Pasa Con Esto La Segmentación Del Mercado Vitivinícola Es Inmensa Tenemos Una Vitivinicultura De Punta Que Produce Vinos De Alta Calidad Uvas De Alta Calidad Neológica Vinos Destinados A Los Mercados Internacionales Poco Volumen Digamos Con Inserción Internacional Y Tenemos Otra Vitivinicultura Que Se Llamada Por Los Propios Actores Por Los Actores La Nueva Vitivinicultura Tradicional Ha quedado En Manos De Creollos Pero Es Un Mercado Que Está En Contante Contracción Y En Precios Decrecientes Imagínense Que En Argentina Bueno Ahora Tenemos Una Estampilla Inflacionaria Pero Siempre Hemos Tenido Una Inflación Promedio De 20% Anual Entre 2010 Y 2015 Que Dice La Investigación Teníamos Una Inflación De 20% Anual Y Sin embargo El Precio Del Vino A Granel De Mercado Interno No Cambió Nada Fue El Vismo Del 2010 Al 2015 Imagínense La Pérdida A 20% Anual De esos años Ahora El Mercado Pero Esos Productores Vitivinícolas Pequeños Productores Vitivinícolas Se Sienten Muy Interpelados Por Estas Nuevas Tecnologías Estas Nuevas Formas De Producción De Vino Ellos Son Interpelados Y Incluso Algunos Asumen Un Mea Culpa Por No Satisfacer Estos Mercados Y Estos Requerimientos De Los Mercados Internacionales A Menudo Se Culpan Ellos Por La Crisis Vitivinícola Y Por Los Efectos Que Tiene El Proceso De Concentración Es Muy Interesante Eso También Se Entonces Ellos Pueden Llevar Una Producción O sea Pueden Genuinamente Proceder De Otra Manera No Sienten Esa Presión De La Calidad Y Los Estándares Internacionales Porque Es muy Difícil Exportar Un Hortaliz Esto Lógicamente En algunas Hortalizas En particular Como La Papa La Zanahoria El Zapallo E Incluso El Tomate Está Cambiando Pero La Verdad Es Que Ellos Ese Proceso De Subdivisión De La Tierra Ellos Se Siguen Favoreciendo Ese Proceso De Subdivisión De La Tierra Y Pueden Seguir Siendo Pequeños Productores Hortíclas Como Bien Dices Jorge El Proceso De Racionalización No Ha Sido Uniforme El Territorio No Es Homogéneo Y En El Sentido Hay Estas Islas De Resistencia Por Ahí Pusiste Donde Hay Poder Hay Resistencia Para Ir Cerrando Jorge ¿Qué Crees Que En ese Sentido El Estudio Aporta A Otras Experiencias De Lo Que Está Pasando En América Latina Sobre Todo Desde El Punto De Vista De La Resistencia Desde Los Modelos De Pues De Manejo De Acceso Sobre Todo Para En Este Caso A Formas Alternativas De Producción Para Que Estas Sobrevivan Bien Muy Pertinente La Pregunta Yo El Libro Termina Explicando Cómo Se Constituye Este Dispositivo Tecnocrático Que Se Pone En Juego En El Marco De Estos Complejos Agroindustriales En Los Que Yo Defino Las Líneas De Visibilidad Que Tiene El Dispositivo Las Líneas De Enunciación Vinculadas Fundamentalmente Al Imperativo El Componente Estratégico Del Dispositivo Se Trata Precisamente De Estas Prácticas Tecnoambientales Presentadas Como Ambientalmente Sustentables Las Certificaciones Ambientales Y De Calidad Y Las Líneas De Subjetivación En Tanto Constituye Determinado Tipo De Sujetos Que Se Sienten A Sí Mismo Como Ambiental Y Socialmente Sustentables Sin Embargo Como Yo Digo Al principio Que Me Propongo Analizar La Potencia Y Los Límites De Este Proceso De Racionalización Yo Creo Que Estas Resistencias Están En Lo Que Son Estos Límites Porque Como decía Donde hay Poder Hay Resistencia Hay Muchos Productores Fundamentalmente Orientados A Mercados Locales Y Algunos Productores Inclusive Viticolas Que Insertan En Bichos Mercados Internacionales Que Están Proponiendo Otras Cosas Me Sorprendió A mi El Nivel De Claridad Política En Sentido Amplio Que Tenían Muchos De Estos Productores Y En La Medida En Que Ellos Mismos Fueron Dándome Muchas Categorías Como Como Traccionan Los Mercados Mundiales Como Operan Las Empresas De Semillas Que Imposiciones Hacen Como Salirse Del Sistema Este Está Creciendo Fuertemente Este O Por lo Menos De Manera Significativa A ver Si lo Metamos En El Conjunto Quizás No Es Mucho Pero Está Creciendo Digamos En Términos Absolutos Por lo Menos La Cantidad De Producciones Agroecológicas Y Que En Esto América Latina Tiene Una Tradición Muy Importante Que Cuestionan El Conocimiento Científico Dominante Muchos De Estos Productores Yo Les Preguntaba Bueno Y Cómo Cómo Se Informan Ustedes Cómo Conocen Yo A mí No Me Enseña Ni La Semillería En Ingeniero Esta Sabiduría De Padre A Hijos No Este Yo Creo Que Por ahí Este Puede Venir La Puede Venir Digamos Lo Que Yo Llamo En El Marco De Este Dispositivo Los Puntos De Fuga Inclusive Muchos Productores Que Se Ven Obligados A Certificar Orgánico Para Poder Insertarse En Algunos Nichos De Mercado Productor Vitivinícola En Particular Que Yo Le Preguntaba Bueno Él Me Hablaba Mucho De Las Certificaciones Y Creía Que Yo Quería Que Me Explicara Eso Como Él Había Hecho Para Insertarse En El Mercado Mundial Sin El Momento De Indagar Porque Él Hacía Una Producción Agroecológica De Vino Al Igual Que Otros Horticultores Este Él En El Caso De Hice Producción Orgánica Sin Darme Cuenta Porque Mi Papá Ya En Los Años 60 En Los Tiempo De La Revolución Verde Y De La Llegada Agroquímicos Él Dijo Algo Muy Sencillo Y Desmonta El Dispositivo A partir De Algo Muy Sencillo Si Hemos Estado Produciendo 10.000 Años Agricultura Hasta Casi Agroquímicos Y Sin Paquetes Tecnológicos ¿Por qué Yo Política Y En Una Posición Política Que Tiene Su Anclaje Epistémico Ya Que Él Hace No Solo Producción Agroecológica Orgánica Sino También Producción Biodinámica En Concordancia Bueno Eso es Algo Bastante Completa Pero Tiene Que Entre En Concordancia Con Otras Sabidurías Que Tiene Que Ver Con Influencia Del Espacio Sideral En Las Plantas En Los Seres Humanos Y Los Animales Y Yo Creo Que Veía Ahí Aunque Él Intente Ocupar Nichos Del Mercado Internacional Ciertos Puntos De Fuga Él No Justificaba Su Práctica A partir De Él No Dice El Mercado Internacional Me Dando Una Respuesta Muy Importante Así Como El Sector Más Poderoso Del Capitalismo ¿No? Del Capitalismo Agroindustrial Ha Dado Esta Respuesta Agrotec Como Respuesta La Configuración De Este Dispositivo Ecotecnocrático En El Marco De Este Mismo Hay Ciertos Puntos De Fuga Como Estos Que De Mencionada Recientemente ¿No? Esteban Para Ir Cerrando Algún Comentario Final Sí Muy Bien Sí Creo Que Tenemos Que Cerrar Porque Si No Este Va A Exceder Un Podcast Pero No Porque No Valga La Pena Escuchar A Jorge Y Creo Que Es Muy Importante Estas Distintas Áreas Que Él Ha Cubierto Con Con Su Libro Yo Quería Quizás Hacer Incapié Que El Libro Además De Las Contribuciones Que resultan De escucharlo A Jorge Abarcan Diversas Preguntas Diversas Problemáticas Refleja Muy Bien Lo Que Es El Enfoque Y Los Objetivos Y Las Prioridades De Investigación De La Red Y Además Es Una Contribución A Una De Las Áreas Temáticas Que Han Surgido Recientemente En La Red Que Es El Área De Agua Y Producción En La Que Precisamente Nos Preocupa Pensar Este Problema Del Agua En Función De La Reproducción Social Y Material Y Creo Que Este Tipo De Estudio Hace Un Aporte Muy Importante A La Vez Que Está Vinculado A Varios Otros Temas El Tema De La Lucha Tiene Es Multidimensional En Este Problema ¿No Es cierto? Tenemos Esta Última Parte De Que Él Nos Hablaba De Las Resistencias Me Parece Excelente El Vínculo Con La Agroecología Eso Nos Vincula También Trata De Pensar El Tema De Las Inter Y Trans Disciplinaridades El Reconocimiento De Que El Conocimiento Científico No Es El Único Válido Nuestra Red Lo Reconoce Y Este Es Un Ejemplo Vivo El Libro De Jorge Justamente Apunta A eso Este Conocimiento Ancestral Que Se Va Reproduciendo Y Transmitiendo De Person A Person De De Generación A Generación Está Vivo Estudio Nos Lo Trae Nuevamente Sin Despreciar El Conocimiento Científico Porque Uno También Se Maravilla Con Ese Avance Científico Que Permite Con Fotografía Satelitar Darle El Seguimiento A La Vida Productiva De Una Planta En Cierto Modo Es Fascinante Pero También Ahí Está La Esfera Lucha Así Que El Libro Captura La Lucha En La Dimensión Del Conocimiento En La Dimensión De La Producción En La Dimensión Del Control Y Distribución Del Agua Y Obviamente En El Tema De Los Mercados Y De Quién Se Beneficia Y Quién Se Perjudica Creo Que Es Muy Completo En ese sentido No Le voy a hacer Más Preguntas Jorge Porque Podríamos Estar Aquí Mucho tiempo Más Y Sería Por supuesto Meritorio Pero Bueno Nuevamente Felicitarlo Por Su Dominio Del Tema Que Ha Logrado Y Creo Que Este Podcast Va A Traer A Muchos Nuevos Lectores Así es Jorge Esta es La idea Del Podcast Que La Gente Conozca El Trabajo De La Red Y Pues Ha sido Un Honor Tenerte En Este Primer En Forma Es Es decir Ya Aportando La Producción De La Gente De La Red El Primero Que Bueno Estuvimos Nada más Esteban Y Yo Hablamos Sobre La Red Y La Intención De Los Mismos Pero Hoy Ya Abordamos Precisamente La Producción Las Discusiones Los Temas De Interés Que Los Miembros Tanto Académicos Como Los Actores Sociales Que Viven Que Afrontan Los Problemas Sociales Y Pues En Ese Sentido Te Agradecemos Estimado Jorge Bueno Alex Esteban Muchísimas Gracias Agradezco Una vez Más Este Digamos A la Red Esteban A vos Alex Este Bueno Por esta Oportunidad Que para Mí Ha sido Realmente Algo Muy Gratificante Así que Hinto Al resto De los Investigadores Noveles A que Participen De estas Instancias Y Bueno No solo Se Fortalece La Red Sino A ello Para Me Ha sido Muy Grata Recordarles Que El libro De Jorge Daniel Ibar Se Llama Agua Poder Y Racionalización En La Provincia De Mendoza Argentina El Cual Está Disponible En La Sección De Publicaciones De La Página www Water Punto O R Y Y Por Esta Ocasión Nos Despedimos Y Los Esperamos En La Próxima Emisión De Voces Por El Agua Hasta Luego Se Despide Su Amigo Alex Caldera Desde México Y Mando Saludos Esteban Y Jorge Hasta Argentina Muchas Gracias Alex Seguimos Por Ahí Muchas Gracias También Me Despido de Argentina Voces Por El Agua Diálogos Por Un Manejo Democrático Y Con Justicia En El Acceso Al Agua Una producción De La Red Waterland Go Basit De 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 De